Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a otro viernes de videíto. Si son nuevos en mi canal, los invito a suscribirse para que no se pierdan mis nuevos videos todos los martes y viernes. En esta ocasión les traigo un episodio más de la serie productos que no volvería a comprar. Y hoy son puras cosas de maquillaje. El otro día estaba haciendo una limpieza en mi colección de maquillaje y me encontré con varios productos que no uso porque no me gustaron, no me convencieron los resultados, no cumplieron mis expectativas y es por eso que yo personalmente no los recomiendo y no los volvería a comprar. Recuerden que este tipo de videos es muy subjetivo, depende de los gustos de cada quien, de lo que busca cada persona en algún producto en específico. Así que no se lo tomen personal si es que a alguna de ustedes le gusta un producto que yo mencione que a mí de plano no me funcionó porque es totalmente normal. Como les digo, ya depende de la experiencia de cada persona. Sin embargo, espero que este video les sea muy útil y que a lo mejor a alguna de ustedes le ayude a ahorrar dinero o a ahorrarse alguna decepción, como me pasó a mí. Así que pues nada, si les gusta este tipo de videos no olviden dejarme sus deditos arriba y si quieren saber cuáles fueron estos productos, pues no se me muevan porque comenzamos. Mi primera decepción fueron los polvos sueltos de la marca W7, se llaman Banana Dreams y yo tenía un montón de ganas de que estos polvos me gustaran porque pensé que iban a ser una alternativa económica muy similar a los de Ben Nye, los Banana Powder, pero resulta que no fue así. Para empezar, el color, cuando yo los recibí, yo estaba esperando un tono amarillo clarito como aparecía en el internet y en las fotos, pero realmente es un tono amarillo huevo, amarillo naranjoso que creo que solamente se le ve bien a Lisa Simpson. Está demasiado, demasiado amarillo y cuando me lo aplicaba en el contorno de mis ojos o para hacer el baking de mi maquillaje, como que se veía un color cenizo, como mi rostro apagado, no sé. O sea, de plano es un tono nada, nada favorecedor. Y qué lástima porque la fórmula de los polvos no es tan mala, la consistencia es fina, pero el color es el que echa a perder este producto. Otro producto que no me gustó nadita fue esta máscara de pestañas de la marca Covergirl. Se llama Flamed Out y es la versión a prueba de agua. Lo que no me gustó de esta máscara de pestañas es que no le da nada de volumen a mis pestañas y después de aplicarla, pasando unos 5 minutos más o menos, noté que mis pestañas se iban completamente hacia abajo. Es como si me las alaciara, a pesar de que yo normalmente utilizo un rizador de pestañas esta fórmula siento que es demasiado pesada y no mantiene la curva. Además de que también noté que no es tan a prueba de agua, como dice Serlo, porque un día se me ocurrió llevarla a la piscina pensando que no se me iba a correr y salí toda como mapache de la alberca. Así que no, de plano no se las recomiendo. Es una lástima, pero la neta no funciona. Otra decepción fue este primer de la marca NYX. Se llama Shine Killer y es una prebase para controlar los brillos y mantener tu maquillaje mate durante todo el día. Este producto no me gustó para empezar por la consistencia que tiene, que es una textura como resbalosa, bastante asiliconada, que a mí personalmente no me gusta nadita. Y al principio se siente muy suave la piel, pero lo que pasa es que siento que nunca termina de secarse, nunca se asienta, nunca se absorbe en la piel y te queda esa sensación como grasosa, como que te pusiste algo pegajoso en tu piel y no se secó nunca. Entonces eso fue lo primero que no me gustó. Lo segundo que no me gustó es que no me ayudó a controlar para nada los brillos. Siento incluso que cuando usaba esta prebase, como que mi piel brillaba más de lo normal. No sé por qué extraña razón. Mi piel producía más grasa de lo que normalmente hace. Así que yo de plano ya le huyo a este producto. Traté de probarlo de 500 formas diferentes en muchas ocasiones y no me funcionó. Y pues es una lástima porque la marca NYX es una de mis favoritas de bajo costo, pero este producto en serio que muy muy malo. Otro producto que me arrepiento de comprar, que por cierto es un lanzamiento bastante reciente, es la nueva base de L'Oreal, la Infallible Total Cover. De esta base les acabo de hacer una reseña súper detallada en el canal con demostración, aplicación y todo ese rollo. Si quieren ver la reseña les voy a dejar por aquí el enlace y también les dejo el link en la cajita de descripción para que vayan y chequen si es que les interesa conocer más a profundidad este producto. Pero en forma de resumen les puedo decir que no siento que sea una mala base. Sin embargo, yo personalmente no la volvería a comprar porque no cumplió mis expectativas. Y fueron expectativas que yo me hice de leer las promesas que dice el empaque. No fueron así como que imaginarias, sino que por ejemplo aquí dice que es una base de cobertura alta, lo cual yo siento que no es una cobertura, podría decirse que media. Otra cosa es que dicen que es de larga duración y no siento que dure tanto tiempo. En mi caso ha de durar unas 6-7 horas máximo. Y pues no sé, como les digo, hay aspectos que sí me gustaron, hay aspectos que no me gustaron, pero en general no estoy satisfecha con esta base y por lo tanto yo no la volvería a comprar. Mi siguiente decepción fueron los labiales Liquid Suede de NYX. De estos labiales ya les hice un video en el canal donde también les mostré swatches y les hablé un poco más a detalle sobre ellos. Y les comentaba en ese video que no todos los colores, no todos los tonos tienen la misma fórmula. Yo siento que los de peor fórmula en esta línea de Liquid Suede son estos que tienen colores como raros, como colores neón, colores demasiado vivos, como este naranja que se llama Orange County o este moradito que se llama Suede. Siento que son colores muy bellos, pero al aplicarlos es una batalla. Quedan como las manchas, los trazos de que estás aplicando el labial y no son colores demasiado opacos. O sea, son como medios transparentes porque puedes ver a través del labial el color de tus labios. Entonces eso te obliga a tener que estar dando muchas pasadas para que el color se vea parejo y a final de cuentas lo que eso provoca es que se hagan grumos, ¿no? Por tanto producto que aplicaste. He tratado de aplicarlos de diferentes formas, dejándolos secar entre capas, aplicando muy poco producto, aplicando más. Bueno, de todas formas estos colores en especial no me gustaron. Además de que dicen que son productos de larga duración y yo siento que se transfieren un montón y que no duran lo que prometen. Así que es por eso que no me gustaron. Otro producto que no me gustó nadita fue este delineador en formato plumón de la marca Jordana. Se llama Fabuliner y es este tipo de delineadores que tiene la puntita de fieltro. Yo lo compré en el color 1 black y al principio me gustó las primeras 2, 3 veces que lo usé porque estaba bien pigmentado y tenía un color negro súper intenso, bastante oscuro, bastante opaco. No era para nada transparentoso ni nada así. Y me estaba gustando mucho hasta que después de la cuarta, quinta vez empecé a notar que se secaba pero súper súper rápido y se me hizo muy raro porque yo normalmente lo dejo bien cerradito y en un lugar donde no le da el sol y todo esto. Y a pesar de eso se me secó bien rápido y al día de hoy, que es como que la séptima, octava vez que lo estoy usando, ya pueden ver que el color ya no es tan negro como debería ser. Es un color más gris, a veces ni siquiera pinta bien o pinta como que a parches, no sé, ya de plano no lo uso porque es más estarme picando y jalándome los ojos cuando lo quiero utilizar. Cuéntenme si alguna de ustedes ya probó este delineador, si a lo mejor el mío me salió mal o qué onda, pero pues fue una desilusión porque lo usé súper súper poquito y al principio pues realmente sí me había gustado. Otro producto que me arrepiento de comprar fue esta paleta de sombras de la marca Zoeva, se llama Nude Palette y fue de las primeras paletas de sombras que lanzó la marca al mercado. Yo estaba súper emocionada porque los colores se ven bien bonitos, son colores neutrales, tonos tierra, tiene tu negro básico, colores para la cuenca, transición, iluminación, bueno, de todo. El problema con esta paleta es su pigmentación porque no pigmenta nada. Por ejemplo, este color como moradito que se ve aquí, vean, ni siquiera se nota y eso que estoy haciendo, no sé, los swatches bastante, ¿cómo se llama? Presionando bastante y no, no pigmenta muy bonito que digamos, es una lástima porque como les digo, los colores están bellos, pero la fórmula es bastante seca, bastante polvorienta. Comparada, por ejemplo, esta paleta con las nuevas paletas que sacaron en este formato como esta que es una de mis súper favoritas, se llama Caramel Melange, es esta paleta que ven aquí que está hermosa y comparando la calidad de esta paleta de sombras con esta que es de la misma marca, esta, bueno, se la lleva como por años luz, o sea, está súper pigmentada, casi cremosa, los colores divinos, la fórmula, mucho, mucho mejor, así que si quieren probar algo bueno de la marca Zoeva, prueben las sombras nuevas que han sacado las paletas, de hecho, ahorita tengo una paleta de Zoeva que es mate, que está divina y quiero hacerles una reseña, así que la van a tener pronto por el canal si es que la estaban esperando, pero bueno, regresando al tema, esta paleta que es la Nude Palette no se las recomiendo, creo que si buscan algo más o menos parecido a esta paleta, les diría que se fueran por las de Morphe, que también tienen colores muy padres, son bastante económicas y la calidad es mucho mejor. Y bueno, mis amores, hemos llegado al final de este video que espero que les haya gustado muchísimo, recuerden que aquí abajito en la sección de comentarios me pueden dejar sus sugerencias para nuevos videos, siempre las tomo en cuenta y me encanta leer sus comentarios y no olviden que nos vemos el próximo martes con un nuevo video, así que por aquí los espero, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en la próxima. Bye!